Hola a todos, aquí Erangu en el siguiente capítulo de Let's Play, Danganronpa 2, adiós a la desesperación. Vamos allá, en el último episodio descubrimos que Owari, la chica esta peleona, se estaba peleando aparentemente con Monokuma, lo cual podría traer mucha muerte. ¿Tú qué sabes de esto? Oye Nanami, ¿qué haces aquí? Tenemos que ir a la playa. ¡Cálmate! ¿Eh? Es verdad que tenemos que darnos prisa, pero no se pueden tomar buenas decisiones y vas tan rápido. Pero si no nos damos prisa, Owari, también es por el bien de Owari, no sabemos que nos vamos a encontrar, por eso tenemos que estar calmados y pensar. Vale, lo he entendido, ya estoy bien. Entonces vamos. Vale, es, es... pero la playa es aquí, ¿no? ¿Verdad? Vale. Igual me he equivocado, pero... Corrí tan rápido como pude y cuando llegué a la playa me costaba recuperar el aliento. Ante mí había una escena sobrecogedora. ¡Wuuh! ¡Oh, Wari! Hasta ahora solo has estado evitando por poco todas las heridas mortales. Al menos tienes una agilidad de envidia. ¿Pero me has desafiado para enseñarme tus movimientos de baile? ¡Maldito! ¿Por qué mis atacas ni siquiera te rozan? Pues verás, es porque estamos a niveles muy distintos. Eso significa que vemos el mundo de forma diferente. ¿Te refieres a que tú tienes cámaras? Es como si un personaje de cualquier manga de tres al cuarto desafiara al protagonista de una saga de éxito. ¡Está claro que no puedes ganar! Me enseñó lo de que no consigue ni tocarle si está luchando contra un peluche. Monokuma es una máquina avanzada. Si está diseñado para luchar, debe ser capaz de desplegar un gran poder. Sin embargo, en lo que respeta la velocidad, no he visto atleta más rápido que Wari. Y dice que no es capaz de alcanzarle. ¿Es eso posible? Bueno, de no ser posible no estaría en esta situación, ¿cierto? Si he acabado así, no hay mucho que podamos hacer. Como mínimo, podemos superar la desesperación por la muerte de Wari y avivar con ella nuestra esperanza. Al igual que hizo Kusurriu. ¡No me jodas, tío! No quiero volver a pasar por lo mismo, ¡nunca! Si tengo que volver a pasar por eso, le pondré fin aunque me cueste la vida. No, no puedes. Si sigues fordándote, vas a acabar matándote. Es la poca vida que me dio Pecoyama. Ni siquiera es valiosa. ¡Idiota redomado! ¡Esa es otra redomada para que cuides de ella! Echaos atrás todos. Yo me encargaré de esto. ¡Hostia! ¡No jodas! ¡Este es el último fuego artificial! ¡Que lanzaré Kumanonidai! ¡Que se os quede grabado en las retinas! ¡No, tío! ¡No! ¡No jodas! La va a proteger... ¡No! Bueno, ahora que han venido todos, es el momento de terminar con esto. Os dejaré clarito que no toleraría... Os dejé clarito que no toleraría ninguna infracción de las reglas contra mí. ¡Y este es el castigo por romperlas! ¡Desaparece! El mundo tembló, y se quedó blanco. Como si el impacto se hubiera llevado volando el entorno, y está el mismo sonido. Todo estaba blanco. Y en mitad de aquella luz blanca, escuché una voz. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nidai! Nidai, ¿por qué me has salvado? ¡Ah! ¿No resulta evidente? No, tío, Nidai. El deber de un entrenador... ...es ayudar a sus atletas. Eso sí. Es una lástima que alguien como Nekomaru Nidai... ...acabe así. ¡Solo has sido un bazooka de nada! ¡Soy un perdedor! ¡Aguanta, por favor, Nidai! Uwari... ...el tiempo que he pasado contigo... ...no ha sido tan malo. Uwari... ...no te mueras. ¡Nidai! ¡Nidai! ¡No, tío! ¿Va en serio? ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¿Esto... ...es una broma? ¡Nidai! ¡Nidai ha muerto! ¡Nidai! ¿Qué? No, en serio. ¿Qué? ¡Maldita! ¿En vez de Wari, la que ha quebratado las normas? ¡Qué desastre! ¡Ha acabado matando a Nidai! ¡Eso no tenía nada que ver con esto! Un momento. Le late el corazón muy flojo, pero aún le late. ¡Aún está muerto! ¿Eh? ¡Entonces tenemos que curarle cuanto antes! Bueno, Kuma, tú puedes hacer algo al respecto, ¿verdad? ¡Salva a Nidai, igual que me salvaste a mí! ¡Eso, eso! ¡Si matas a alguien que me ofregido las normas, eso te convierte en un infractor! Pues entonces estamos en paz. ¿Eh? Le perdono a Wari haberse saltado las reglas a cambio del sacrificio de Nidai. ¿Os parece? No compéis una cosa por la otra. ¡No vas a salvarle! Bueno, supongo que no me queda otra. No es que me apetezca, pero sería un rollo que se muriera así. Así que solo por hoy voy a activar mi as en la manga. ¿As en la manga? Y entonces ocurrió. Empezó a sonar una sirena de la nada. El sonido se acercaba cada vez más. Tiene una especie de... ¿Almulancia robotizada? ¿Qué cojones? ¡Ah, va! ¡Es otra vez! ¡Déjame el resto a mí, doctor! ¡Mata sanos al rescate! ¡Pero si está reciclado la misma frase! ¡Tenemos que llevar al paciente a la sala de urgencias del Hospital Monokuma! ¡Necesita observación a las 24 horas! ¡Así que luego os veo! Y después de decir eso, la ambulancia que llevaba Nidai a Monokuma desapareció de nuestra vista. ¡Qué demonios! ¿Por qué ha pasado esto? Oye, se va a poner bien, ¿verdad? Nidai, se va a salvar, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Saldrá de esta! Ahora que Kusurri había vuelto, no puedo creer que hayamos perdido a Nidai. ¡Ya, ya no puedo aguantar esto más! ¿Queréis dejar de gritar? ¡No va a serviros de nada! ¡No, para! ¡Eso ha pasado porque... porque... porque nada! ¡Eso es lo que pasa cuando bajamos la guardia! ¡Contra de hablar de llevarnos todos bien, solo nos seguiremos a nosotros mismos... ¡No, para! ¡Eso no es lo que tenemos que sacar de esto! Pensábamos que tendríamos la situación en la que estábamos. Amistad, cooperación, trabajo de equipo, ¡nada importa! ¡Van a matar a todos los estúpidos! ¡Que no os sorprenda que un día os traicionen! ¡Parece ni no pienso confiar en nadie nunca más! ¡No, no es esto lo que había que... ¡Aaah! ¡Rayos! ¡Esa es nuestra realidad! ¿Estás diciendo que colaborar los unos con los otros es un esfuerzo inútil? ¡Si no fuera inútil, Nidai no habría acabado así! ¡Ya, pero iba a morir Owada y ahora no ha muerto nadie todavía, al menos! ¡Eso es mejor que nada! ¡Eso lo ha pasado por culpa de sus ideas extrañas sobre la amistad! ¡Tú también lo entiendes, ¿verdad? ¡Cuando los estúpidos actúan por su cuenta, les causan problemas a todos los demás! ¡Así que por favor, te importaría no involucrarme! ¡No quiero tener una muerte estúpida! ¡Saiyanji, culpa de Owari no va a resolver nada! ¡No tenemos que preocuparnos por el internador Nidai! ¡Tío, vaya decepción! ¡Estás así por tu culpa y ni siquiera te preocupas por él! ¡Owari, no estás preocupada por Nidai! ¡No hay nada de qué preocuparse! Ella simplemente cree que es demasiado fuerte para morir, ¿no? ¡El internador Nidai es una bestia de tío! ¡Es imposible que algo así le mate! ¡No me cabe duda, Nidai va a volver! ¡Y cuando eso pase, le pediré disculpas! ¡Le he causado problemas porque he sido débil! ¡Así que cuando vuelva, le diré que lo siento! ¡Owari! Tío, ya me la veía muerta Volvimos a nuestras cabañas Pero nadie decía nada Si hablábamos, lo único que conseguiríamos sería preocuparnos más Todos lo sabíamos Cuando vimos la tragedia de Nidai delante de nuestras narices Volvimos a recordar que... Pensar que no vas a morir Es ser optimista En esta isla, sin previo aviso La gente muere Esa era la pesadilla en la que estábamos atrapados Cuando piensas que por fin has despertado de la pesadilla Te das cuenta de que sigues dentro de ella Y la pesadilla continúa Super cuentos de Monokuba Historia número 58 Un Tengu salvaje apareció Hace mucho, mucho tiempo Había una aldea que temía la llegada de los Tengus Por lo visto, los Tengus hacían lo que les apetecía Como, por ejemplo Robar comida o llevarse a sus mujeres ¿Pero es eso culpa de los Tengus? Sí, ¿no? ¿Acaso no es en realidad culpa de los humanos Por arruinar la naturaleza Al destruir la montaña de los Tengus? Hombre, no tendrían por qué haber sido a vivir ahí Pero creo que podrían vivir en armonía Siempre y cuando no se carguen la montaña Y tú pensando que son los monstruos los que dan miedo Los humanos sí que son terroríficos Chicos, es la hora de alzarse contra los humanos Debemos proteger la naturaleza frente a los humanos Y conseguir que los monstruos vivan libres y en paz Super cuentos de Monokuba Fin Desde el Comité Ejecutivo de Viajes Escolares de Kivokamine Queremos realizar el siguiente anuncio ¡Buenos días, chicos! Hoy tiene vida de ser otro día Otro perfecto día tropical Así que poned buena cara y esforzados al máximo Hijo de puta Vale Lo de siempre Diga lo que diga Ya nada importa Se había hecho de día Sin que hubiera dormido nada Quería ver a alguien A quien fuera Lo antes posible Sentía que quería compartir esa ansiedad con alguien No podía hacerle frente yo solo Debía ir al restaurante Vale Vamos a ver si nos encontramos con alguien Esperemos que Nidai no haya muerto No creo, la verdad Si se lo ha llevado Monokuma Parece que tiene buenos doctores O buen sistema médico O nada de esto está pasando No sé, se me hace muy raro Todo lo que pasó con Con la muchacha esta el otro día ¡Oh, eres tú, Hinata! Incluso en situaciones así de normales La gente sigue teniendo hambre Nidai ¿Qué quería decir ese capullo Con lo de su último fuego artificial? Esa frase le pega más a un yakuza Nidai quería proteger a Wario A cualquier precio Dije antes ¿O Wario o Wada? No sé Igual que Pecoyama Quiso protegerte a ti ¡Deja de retorcerle el cuchillo al chico! ¡Cállate! ¡No digas una palabra más! Entré en el restaurante Yo iré más tarde Kusurio Es que joder macho Dejadle no pensar en eso Durante cinco minutos Tío ¡Por favor! ¡Qué pobrecillo! Se está esforzando Recepción del hotel Aquí supongo que estará mi waifu Ahí está ¡Buenos días Hinata! Sí, buenas No sirve de nada estar deprimido Tenemos que creer en Nidai Tienes que animarte Sí, pero no me No me he animado mucho ¿Eh? Iba a entrar en el restaurante Pero me paré de golpe Voy a llorar Ah, vale Era alguien llorando Voy a llorar a una chica Dentro del restaurante ¿Hay alguien llorando adentro? Chumiki o seras a Yonji Como sea O Wario y Phil Vamos Me asome Intenté entrar sin hacer ruido Hotel-restaurante Oh ¿Le ha hecho llorar ese hijo de puta? ¿Eh? Owari ¿Eras tú la que estaba llorando? Tengo miedo ¿Qué nos va a pasar? Tengo miedo ¿Qué le ha pasado? A lo mejor está en shock Por lo que le ha pasado a Nidai Pero Jer decía Que no había de qué preocuparse ¿Qué has hecho? Oye, ¿sabes lo que le pasó a Owari? ¿No se está comportando de forma extraña? Cuidado Hinata Creo que ese Kusurryu no es el de verdad ¿Eh? Lo sé porque el verdadero Kusurryu está muerto Así que eso solo puede ser ¡El clan de Kusurryu! Tú es tonto ¿Pero qué estás diciendo? También he oído a Monokuma decir que es imposible salvar a Nidai Es una lástima Pero por lo visto va a traer un estudiante de intercambio para sustituirle ¿Estás de coña? Así que démosle una calurosa bienvenida ¿Qué cojones? Me estás tomando el pelo No estoy de broma Yo siempre digo la verdad Y para demostrártelo te lo explicaré para que lo entiendas Escúchame bien Hinata Ya he descubierto quién es el traidor Verás la verdadera identidad del creador del fin El traidor que se oculta entre nosotros Resulta que es ¡Togami! ¿Qué? Eso es ¡Togami está vivo! Está intentando darle la vuelta al twist del otro juego Han sido super metas Y eso está bien Porque me han confundido totalmente Ahora ya no sé Si van a tirar por los mismos lados Si no lo van a hacer Porque como me lo han presentado en la cara Pues ya no puedo decir si sí o si no No es que haya sido nunca un chico muy normal Pero no está todavía más raro que de costumbre ¿Qué te pasa Wari? Llorar no es propio de ti Cálmate un poco Yo no sé qué hacer Porque Nidai está muerto, ¿sabes? ¿Qué dices? Nidai todavía está vivo Tengo miedo Ya no quiero seguir aquí ¡Quiero irme a casa! Tiene que ser un shock muy profundo Al fin y al cabo Nidai se sacrificó para salvarla No, no creo que eso explique un cambio tan súbito y drástico ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh! No había visto que ella también estaba Creo que a lo mejor es tener atado con Maeda No, no se lo ha atado No estaré satisfecho hasta arrancarle la piel de la cara Para que se le vea la carne y no podamos identificarle ¿Qué le has visto hacer? Eso no suena muy agradable ¿Te ha hecho algo? Es muy idiotamente diciendo que Koisumi es toda viva Y que la había visto en la sala de cine ¿Qué es? ¿De qué está? ¿Por qué es? ¿Qué? ¿Por qué iba a contar una mentira tan absurda? No lo sé Pero odio Odio que me mientan ¿Será la película de la que hablaba que era tan aburrida? No me quedaré tranquilo hasta que tenga todas las extremidades dobladas en horas imposibles Creo que es inútil buscar el porqué de todo lo que hace y dice con Maeda Pero Esto sí que no lo entiendo ¿Por qué iba a contar una mentira tan ofensiva? Disculpad la interrupción Pero podrías concederme Ah, creo que es Disculpad la interrupción Pero podrías concederme un momento Es la que hace hi De vez en cuando, ¿verdad? Ahí está Quizás sea una grosería por mi parte Pero quisiera saludaros como primer acción del día ¿Estás hipnotizada? Buenos días, estoy deseando colaborar con vosotros el día de hoy Mioda Así es, soy Ibuke, mioda ¿No estás un poco extraña tú también? Ten cuidado, mioda Hinata es peligroso Quiere matarte y devorarte ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué no... ¿Por qué lo primero que hace cuando ve a alguien es decirle mentiras? ¿Qué estás diciendo? Señor Hajime, no tengo más sabor Por favor, no me devore ¿Qué es mentira? Ya veo de modo que era mentira No era mentira Yo nunca miento Ya veo de modo que no era mentira Podría que tenga que suplicar por mi vida después de todo Vale ¿Está Komaeda Intentando averiguar Quienes son extremadamente susceptibles A cualquier cosa que se les diga Sin criterio de si puede ser mentira o no? Porque en ese caso Al yo no creerle No soy Al Sayonji no creerle Ella tampoco es Sin embargo O'Wari lo creyó Aunque puede ser porque ella es un poco simple Pero esta chica Sí que está en un plan Ridículo Ya no me voy a caer una mentira ¿Por qué tengo que suplicar por mi vida después de todo? ¿Pero qué estáis haciendo? O'Wari, Komaeda y Mioda Estáis raros los tres ¿Qué demonios os pasa? A lo mejor sean muy locos En una situación así No me parece tan raro No se trata de eso ¿Se han tomado alguna droga? Mioda tiene una fibra muy alta Esa puede ser la causa ¿Me puedes hacer una cosa antes de hablar? ¿Qué demonios eres tú? ¿Por qué te has olvidado de mí? Soy mi Katsumiki Bueno, ponle la mano en la frente Verás lo que quiero decir ¿Mi mano en su frente? Mioda, un segundo Vale, pero perdóname la vida A cambio Puse la mano con cuidado En la frente de Mioda Que no paraba de decir tonterías Está ardiendo ¿Qué pasa aquí? No es normal que esté tan caliente Exacto Tiene una fibra altísima Que han pillado algo tropical ¿O qué? Entonces puede ser que los otros Awari, déjame tocarte en la frente Me siento Soy demasiado débil Coloqué la mano en la frente de Awari Que seguía llorando y gimoteando Tiene que ser por esto Tiene una fiebre muy alta Demasiado alta para el cuerpo humano Coma, Eda Pero tú también Yo no tengo fiebre Y me siento extremadamente bien Solo es imbécil Le puse la mano en la frente Y me encontré con el mismo resultado ¿En serio? ¿Qué? ¿Los tres tienen fiebre? Entonces la razón por la que Entonces la razón por la que decían estupideces era Y lo santo, esto no puede ser bueno Monokuma Que aparezcas tan de repente Quiere decir que Oye, ¿te importaría esperar un segundo para la explicación? Los demás están llegando Tal y como dijo Monokuma Los pasos de los demás se acercaban Todos los que nos habíamos reunido Teníamos expresiones de desconcierto en la cara ¿Y ahora qué? Monokuma me lo ha contado Parece que pasa algo extraño otra vez, ¿no? ¿Ha pasado algo, chicos? Parece que ya estamos todos Puede dar comienzo a la explicación ¡Un momento! Monokuma, esto es otra de tus bromas, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado, Nidai? ¡Tralo ahora mismo, secuestrador! ¿Nidai? ¿Ese no era el chico que se convertía en chica si se mojaba? ¡Ese era Ranma! ¡No sé de quién hablas! ¡Nidai no tiene habilidades así de extrañas! ¡Que te calles ya! ¡Aaah! ¡No sé lo que me está haciendo! ¡Pero siento una misteriosa energía vital! Creo que es un spam Ahora que me he liberado de la pesada Volvamos al tema Aunque... Estoy seguro de que ya os habéis dado cuenta Porque sois muy espabilados Así que tengo razón Tú eres el responsable de las fiebres ¡Exacto! Es nuestro nuevo incentivo Os lo regalo con cariño ¡Es la desesperatitis! ¡Desesperatitis! Veréis, en esta isla viven unos insectos tan diminutos Que no se pueden ver a simple vista Y no es que los haya traído ahora Es solo que nunca os he hablado de ellos Y estos insectos provocan una enfermedad endémica A la que yo llamo desesperatitis ¿Desesperatitis? Nunca he oído hablar de algo así ¡Nehad yo os hable de ella! Tal y como sugiere su nombre La desesperatitis es Una enfermedad muy molesta Que provoca fiebre alta Y varios síntomas Todos ellos igual de desesperantes Los síntomas varían en cada afectado Por ejemplo Como Aeda tiene la variante mentirosa Aguari tiene la variante cobarde Mi Oda parece tener La variante crédula, supongo Y tenían que ser precisamente Los síntomas contrarios A sus personalidades normales Excepto como Aeda La enfermedad aún no se ha contagiado a todos Pero cuidado La desesperatitis se puede contagiar De una persona a otra Igual que un resfriado ¿Quieres decir que es con contagiosa? No bajéis la guardia Solo por no estar enfermo Si enfermáis todos Sería un horror ¡Huyamos señorita Sonia! Sería terrible que cogieras Una enfermedad de tan poca categoría ¿Verdad que es una idea innovadora? Un asesinato mientras todo el mundo Tiene la personalidad cambiada Pese a de todas las tretas Hay una cura ¿Para qué quieres una cura? El objetivo de la desesperatitis Es haceros sufrir Es una enfermedad que endurece Vuestros corazones blandengues Para hacer que os queráis matar Con eso por fin Podréis dar el paso Soy atreveros a asesinar a alguien Hijo de puta Deja de decir idioteces Es todo por mi culpa Perdonadme por daros tantos problemas Tengo una idea Voy a asesinar a alguien como disculpa ¿Sabéis dónde hay atizadores para el carbón? Estoy bastante seguro De que en el supermercado hay ¡Pero no se lo digas! ¡Calla Wari! ¡Comaeda, mi hoda! ¡No os mováis de aquí! ¿A quién llamas comaeda? Te voy a ser sincero Nakito comaeda es un hombre falso Siento haberlo mantenido en secreto Oh, ya veo Espera, espera, espera Quiero saber más de esa mierda Que igual está diciendo la verdad Eso también se lo ha creído Tío, hoy me siento de maravilla La desesperatitis Es un regalo del cielo ¡Desesperación! 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 ¿Qué diablos? ¡Se ha desmayado! ¡Comaeda! Ahora que se da un incentivo A cómo se desarrollarán las cosas ¿Empiezará la matanza Cuando todos tengáis la desesperatitis? ¡O quizás antes! Tengo tantas ganas de verlo Que voy a pasarme desnudo por ahí ¿Qué cojones? ¡Era broma! Siempre estoy desnudo O sea que no era broma ¡Eh, oye! Maldita sea Nida está en peligro Y ahora encima pasa esto ¿A dónde ha ido? El buen humor que duró hasta ayer ¡Esto es horrible! ¡Acomaeda le sale espuma por la boca! ¡Ten a razón! ¡Nunca había visto espuma de ese color! Es un color efímeramente extraño No puede verse fuera de las profundidades Del mar del inframundo ¡Ahora mismo color no importa! ¡Tenemos que llevarla al hospital deprisa! Entendido Yo te ayudo ¿Esto qué debemos hacer con Ower y Mioda? Ellas también las llevamos Por supuesto ¿Quién sabe lo que pueden hacer Si las dejamos solas? ¿Vosotras podéis andar? Permíteme confirmarlo Tengo que mover primero la pierna derecha Y luego la izquierda ¿Correcto? No Tienes que tocarte el zapato Y después darle a la flecha ¡Maldita sea! Están locas Vale ¡Vos! ¡Esperadme! ¡No quiero quedarme sola! ¡Entonces vamos! ¡Ostras colega! Con los enfermos acuestas Y el estado de Comaeda Empeorando por momentos Corrimos hasta el hospital Lo malo es que con esa espuma Tiene una pinta de ser infecciosa Que te cagas Pero un incentivo así No tiene sentido La desesperatitis Es real Y además cabe la posibilidad De que se contagie a los demás ¿Qué demonios? ¡Maldita sea! ¿Qué debo hacer? Voy a cambiar de ropa A los pacientes Y acostarlos A sus habitaciones A tu miedo A todos Solo tengo que cambiarme de ropa ¿Correcto? Me da miedo cambiarme Bueno Los demás Es por de aquí Por favor Tsumiki cargó como pudo Con los tres Y se metió en el pasillo del hospital Mierda No me esperaba Que pudiéramos enfermar ¿Qué va a pasar ahora? Admito Que no me importaría Que Comaeda se retirara De por vida Tsumiki les va a cambiar De ropa ya sola ¿Qué problema hay? Eso incluye a Comaeda ¿No te parece mal? Es una enfermera No hay razón para alarmarse Incluso yo Atiendo las necesidades De mis cuatro debas De la destrucción Y no metas a tus hamsteres En el mismo saco Que un par de adolescentes Esta conversación De Bensugos Va a durar mucho más No deberíamos empezar A hablar en serio De lo que tenemos que hacer ahora Lo que tenemos que hacer ahora Empecemos Monokuma Dejo que la enfermedad La provoquen unos insectos Que no podemos ver ¿Serviría de algo Ser repelente El insecticida Del supermercado? No creo La enfermedad Parece peligrosa Ni Comaeda Ni Agua Ni Mioda Están en sus cabales Si alguien va a ser contagio Cabremos con otro asesinato Si nos basamos En su comportamiento actual Está a ser lo cierto Aunque sus tíos No tienen ninguna consideración Espero que por lo menos Tengan la decisión De suicidarse Antes de empezar a molestarnos Soy Onchi Lo sé No va a ser tan fácil Lo importante es que nos aseguremos De no contagiarnos Nosotros también ¿Qué quieres decir Con asegurarse? No te enteras de nada Tenemos que aislarlos De nosotros Para que la enfermedad No se extienda ¿Aislarlos? Si no se puede curar La única opción Es evitar que se extienda Solo saben hasta los parvulitos Pero aislarlos No es pasarse un poco Tal como están No podrían sobrevivir Mira si todos Cogemos la desesperatitis No podremos hacer nada al respecto Hasta que sea demasiado tarde Tienes razón No podemos arriesgarnos A que se extienda Un momento ¿Aislarlos? ¿Te decís que tienes que dejarlos En cuarentena Dentro del hospital? Nanami no me digas Que tú también estás de acuerdo Con eso Es para impedir un asesinato Si ese es el incentivo De Manokuma No podemos dejarlo pasar Así como así Volverá a producirse Un asesinato Si queremos impedir eso También tenemos que impedir Que se extienda Por eso necesitamos la cuarentena Pero eso Cuarentena No abandonarlos ¿Por qué hay manos En los cristales? Lo habíamos visto ya antes Pero No obtuvimos una respuesta Y parece bastante interesante ¿Verdad? El descubrir Por qué hay manos En los cristales O sea Los encerró aquí Hasta que se murieron de hambre ¿O qué? Y si los ponemos en cuarentena ¿Quién se va a ocupar de ellos? Chumiki se va a quedar aquí De todas formas Que hija de puta Es la que ha tenido Más contacto con los infectados Así que puede que ya esté infectada Y todo Pero no podemos dejarla aquí sola Entonces quédate tú también ¿Eh? Ahora que me acuerdo Tú le has tocado la frente a los tres Para comprobar su temperatura ¿Verdad? Oh Así que tú te encargas Avíseme si ocurre algo ¿Que te avise? ¿Cómo voy a avisarte? Es verdad Tendremos que comunicarnos De alguna forma Si hablamos en persona Podemos contagiarnos Van a encargarte Tú de eso Soda Sí, claro Perde cuidado Pues no os abandonaremos Me asentaré las cercanías Por si ocurre algo ¿En qué cercanías? Hay un motel en esta isla Hasta que esto se solucione Haríamos bien En asentarnos allí ¿Qué? ¿De verdad tenemos que estar en un sitio tan sucio? De lo contrario No llegaríamos a tiempo En caso de que se produzca Un evento inesperado Y lo que es más Si la enfermedad se transmite por el aire El hotel de la primera isla Puede ser peligroso No debemos descuidar nuestra protección Hay quienes necesitan Que les proteja Pero aún si no son más que hámster Tío ¡Demonio blasfemo! ¿Cómo sos si amar hámsters? A mis cuatro debas de la destrucción En fin ¿Entonces me quedaré en el motel? ¡Qué fastidio! Aunque sea una cuarentena Estaremos en la misma isla Así que avísanos si pasa algo ¿A ti qué te pasa ahora? Está claro que esto es una trampa Lo que quiere Monokuma Es separar a nuestro grupo Vamos a picar y seguirle el rollo No vamos a dejar de ser amigos Ni nada parecido Pero no quiero que vuelvan A producirse asesinatos Y no podremos impedirlos Si enfermamos todos Exacto tío No vamos a volver a perder ¿Sabes? Si eso pasa Monokuma se habrá salido de nuevo Con la sueña Una pregunta Sayonji ¿Qué fue aquello que me dijiste? Que yo iba a ser el primero en caer ¿No? ¿Y qué problema hay? Pues que en este momento Hinata y Sumiki No se van a bastar por sí mismos ¿Estás diciendo que tú también te quedas? ¿Qué? ¿Tú también? ¿Qué? ¿Tú también? De todas formas Mi vida ya no me pertenece Muy bien Pues haz lo que quieras Kusurio ¿Estás seguro? Si te quedas aquí Te estás poniendo en peligro No me obligues a repetirlo ¿Estás de acuerdo con esto? ¿De verdad de la buena? ¿Dónde está mi encuentro contigo? Sea lo que sea esta cosa Nosotros nos encargamos Evitemos que se extienda la enfermedad ¿No deberíais estar ya camino del motel Antes de contagiaros? Siento que tengáis que cargar con esto No Tenéis razón En lo que habéis dicho No pasa nada Muchas gracias a los dos Vuestro esfuerzo os servirá de mucho Mientras vosotros estáis aquí Nosotros investigaremos El misterio de la desesperatitis Creo Probablemente Me gustaría que tuviera una coletilla un poco más convincente Entonces disculpadme Me retiro ya Cuento con vosotros No buscaré una forma de poder comunicarnos con vosotros Adiós, adiós Y te irán a morir Joder, Sayanji Y así sin más Se fueron todos del hospital Y me dejaron solo con Kusurio No me esperaba que pudiera pasar esto Pobrecita la otra Cuando se entere de que estamos encerrados No tienen la culpa La culpa la tiene el cabrón de Monokuma No puedo creer que haya creado una enfermedad Gracias por esperar Ya les he cambiado Y están todos descansando en sus habitaciones ¿Eh? ¿Dónde han ido los demás? Pobrecita Nadie le dijo nada Pues verás Ah, ya sé Seguro que han ido a buscar fruta Y que volverán más tarde Son todos tan amables Me alegro de que quieren cuidar de sus amigos Sí, bueno Resulta Acerca de eso Bueno Como iba diciendo Todos somos iguales ante la enfermedad Seguiremos esforzándonos y trabajando juntos Lo siento Hinata Explícaselo tú Es una carga importante De modo que decidimos dividirnos en dos grupos En el hospital hay tres personas contagiadas De la desesperatitis de Monokuma Owari, Komaeda y Mioda También está Tsumiki que está cuidando de ellos Y Kusurio y yo para vigilar En total en el hospital nos vamos a quedar seis personas Nanami, Tanaka, Souda, Soni y Sayonji Se van a alojar en el motel de esta isla En cuanto a Nidai aún no ha vuelto Pero pase lo que pase Hasta que hagamos algo contra la desesperatitis Nuestra situación no va a cambiar mucho Pero no tenemos ni idea de qué hacer En serio ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué? Me desperté de golpe No me digas que me dio desesperatitis Y me curé Y ahora acabo de despertar de ella Y si me he despertado Quiere decir que me quedé dormido Sin darme cuenta Antes había estado hablando con Kusurio Y habíamos acordado descansar por turnos Vale, no Eso es, por eso vine a la sala de descanso Del segundo piso del hospital Los últimos días no he dormido bien Y supongo que me ha venido Todo el cansancio de golpe Y he dormido, eso es bueno Pero por algún motivo Noto el cuerpo muy pesado No, no es que lo note pesado Noto algo blandito y... ¿The fuck? ¡No puedo respirar! ¿Zumiki? ¡Metez cosquillas! ¡Kikita! ¡No puedo respirar! No puedes No te muevas tanto ¿Eh? ¡Ah! ¡Hinata! ¿Estás bien, Hinata? ¿Tienes la cara morotada? ¿Puedes estar sufriendo un caso grave de cianosis? Lo que pasa es que me estabas estrangulando con las piernas ¡Hinata, puedes seguirme! ¡Eguanta! ¡Sumiki por fin se quitó de encima Y me cogió por los hombros Y empezó a agitarme con fuerza Parece que aquello fue suficiente Para volver a la realidad ¡Hinata, has recuperado la conciencia! ¡Menos mal! Pensaba que habías muerto Yo también Pensaba que ibas a morir Lo siento Había venido a descansar un rato En la sala de descanso Pero tú ya estabas dormido Eso no significa... ¡Eso no significa que puedas subirte encima de mí! Entonces la próxima vez me pondré ya debajo ¿Pero qué estás diciendo? El problema no es quién está encima ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Con su río! ¡No, esto no es! ¡No te lleves la vida equivocada! ¿Estabais durmiendo juntos? ¡Sucio bastardo! ¡Que todavía sois putos estudiantes de instituto! ¡De verdad que esto no es lo que parece! Y por cierto A ver Estar en el instituto no es... O sea Muchas, muchas personas Hombre Si es alguien de instituto con un adulto Aún puedo entender tu problema Pero si es alguien del instituto Con alguien del instituto No es algo tan extraño, eh, compañero No tenemos tiempo para esto ¿Cómo ha ido a correr peligro? ¿Peligro qué? Me ha asomado a su habitación Y parecía que no respiraba ¿Eh? ¿Qué? ¿Entonces Sumiki se ha contagiado O es parte de su Perversión generalizada? Esto es... Esto es malo No es momento para descansar Sumiki saltó de la cama Y salió corriendo De la sala de descanso Y no te ha bajado La tienda de campaña de una vez Tenemos que darnos prisa ¡Ja, ja! No es mi culpa, ¿vale? ¿En serio? ¿No estábamos...? Kusurri y yo Salimos corriendo Tras Sumiki En dirección A la habitación de Komaeda ¡Komaeda, por favor, reacciona! Por mucho que Sumiki se lo pidiera Komaeda no se movía Lo más mínimo No puede estar muerto, ¿verdad? No ha sonado el anuncio De descubrimiento de cadáver, ¿no? Pero eso solo cuando asesinan a alguien ¡Ay, qué nervios! Maldito Maldito Lo está deseando Esto tiene mala pinta A pesar de los gritos desesperados de Sumiki No vi ninguna reacción en Komaeda No hay nada más que podamos mirar, aparentemente ¡Esto tiene mala pinta! ¿Alguien entró por la ventana, quizás? Sumiki, ¿cómo está Komaeda? ¡Voy a ser! Parece que ya Popo vuelve a respirar ¿De verdad? Pero su condición sigue siendo impredecible Y esto está siendo generosa ¿Cómo que generosa? Como los que donan de caridad ¿Cómo de generosa? Como los que donan a la caridad Porque es ese ser muy generoso Por favor, no molestes El mirad Komaeda está moviendo la boca Tienes razón A lo mejor intenta decirnos algo ¿Komaeda, qué ha pasado? Cuando dijo su nombre Sumiki se acercó a la oreja A los labios de Komaeda Espero que no le muerda ¿Qué ha dicho? Parece que su condición ha mejorado Y que se siente muy aliviado Pero está mintiendo, ¿no? Eso quiere decir que en realidad es al revés Bueno, Komaeda dijo que Komaeda Tenía la variante mentirosa Así que quiere decir lo contrario Se encuentra fatal ¿Pero qué va a pasar si se muere? ¿No va a haber otro juicio escolar, o sí? ¡No digas eso! Komaeda no va a morirse La salvaré cueste lo que cueste Vale, lo he entendido Dejo la vida de Komaeda en tus manos Sí Al contrario de lo que solía hacer Sumiki respondió con decisión Y volvió junto a Komaeda Si nos quedamos aquí más rato Solo vamos a molestar Entonces sígame Nos han traído las cosas mientras dormías Te las tengo que enseñar Esas cosas no serían algo peligroso, ¿verdad? Vamos a la recepción Como mínimo será comida, supongo Vale La verdad es que este juego Tiene mucha más variedad de situaciones Y de muertes y de cosas así Que el primero Así que creo que se han lucido Sí, señor Creo que... Creo que pusieron toda la carne en el asador Y que no se habían quedado sin ideas Con el primer juego Oye, Kusurrio ¿A qué te referías con eso de las cosas? Mira, encima del mostrador de recepción En el mostrador de recepción Parece que hay una... Oh, para comunicarnos con ellos, ¿no? Una cámara de vigilancia Kusurrio hablaba de esto, ¿verdad? Parece un monitor con una cámara Oye, ¿qué es esto? Justo a tiempo La luz azul está parpadeando ¿Pasa algo? ¿Por qué parpadeé? Como dicen, ver para creer Pulse el botón de debajo Y de la luz y verás ¿Se lo tengo que pulsar el botón? Hice lo que me decía Kusurrio Y pulsé el botón ¿Pero pulsaste el botón o...? Anda Eh, ¿me ves bien, Hirata? Jeje, alto y... Alto y claro Parece que está bien conectada Souda ¿Entonces esto es...? Sí, eso es Esta es la forma de comunicación De la que nos estaba hablando Mola Es la portátil aquella, ¿no? Parece que el estudiante mecánico definitivo Le ha llegado el momento de brillar ¿Qué os ha parecido? Esto es en lo que he estado trabajando ¿Os acordáis de la caja llena de cacharros electrónicos? Ahí fue donde encontré esto Es una cámara de vigilancia de uso doméstico Que he toqueteado un poco Joder, pues ¿cuántos botones tiene la cámara de vigilancia doméstica, no? Así que ahora es básicamente un dispositivo de videochat No es infalible, pero funciona Un videochat, ¿eh? Es verdad, con eso no tenemos que preocuparnos de infectarles Así que sé que es una lata Pero a partir de ahora hablaremos con esto, ¿vale? Esta era una llamada de prueba Pero hasta resulta divertido Bueno, nos vemos Vale Souda lo ha dejado aquí mientras dormías Es una unidad de vigilancia Que consta de una cámara y un monitor Todo lo que ve la cámara no emite el monitor Así que ha preparado uno de cada Y ha cambiado las cámaras Ya veo Al cambiar las cámaras Su monitor muestra lo que ve nuestra cámara Y viceversa Y por lo visto ha modificado más cosas Ha aumentado el rango de alcance Más allá del uso doméstico Pero claro, sigue teniendo un límite La señal no ha llegado desde el motel hasta el hospital Entonces no podemos comunicarnos entre el motel y el hospital ¿Entonces no podemos comunicarnos entre el motel y el hospital? ¿No te has dado cuenta? Se ha puesto en contacto contigo desde la sala de música junto al motel Desde ahí la señal llega al hospital sin problemas Pero están alejados del motel, ¿no? ¿Qué pasa si no podemos hablar con ellos cuando haga falta? Yo también lo he pensado Así que hemos acordado unos horarios para contactar Está programado para que nos comuniquemos 30 minutos después de los anuncios diarios de Monokuma El siguiente es mañana por la mañana No te duermas Veo que está bien preparado Cabe esperar del heredero de una organización tan grande Creo que deberíamos tener uno en medio del día Porque solo de por la mañana a por la noche me parece un lapso de tiempo demasiado amplio Entiendo que no haga uno en la mitad de la noche Pero en mitad del día yo lo habría puesto Cabe esperar de un heredero de una organización tan grande ¿Qué pasa? Nada Vale Desde el comité ejecutivo de viajes escolares de la Academia Kivogamine Pero espera Si yo estaba durmiendo No será una De cada Queremos realizar el siguiente anuncio Son las 10 Vale Durante un momento ya pensaba que había muerto alguien Por favor, volver a vuestras cabañas y relajaos Dejad que os vente el sueño con el sonido del océano de fondo Bien, que tengáis dos tres sueños Buenas noches Así que ya es esa hora ¿Dónde puedo dormir esta noche? Porque tú estarás planeando volver a usar la habitación de guardia con cierta personita Ya te lo he dicho, no era lo que parecía A ver, es que hablo en chino Los hospitales están para curar a los enfermos No para alojar a gente Ni para que los jóvenes se desahoguen ¿Tú también? ¿De qué estás hablando? Ah, ya veo Vuestra generación ha perdido la costumbre de mirar los tablones de anuncios Venga, mirad el tablón de anuncios Hay un aviso muy clarito, ¿lo veis? ¿Un aviso en el tablón de anuncios? No jodas que si no estás enfermo no puedes estar aquí Entonces solo se podría quedar Kusurriu ¿Un tablón de anuncios se refiere a esto? Normas del hospital Está prohibido comer y beber dentro del recinto del hospital Si los pacientes no necesitan estar acompañados Se prohíbe la estancia de personal ajeno al hospital Pero sí que necesitan estar acompañados Exacto, es como en los hospitales de verdad ¿No podéis quedarse a dormir aquí? Pero hay un paciente que necesita estar acompañado Ah, hablas de Comaida, ¿verdad? Pues solo permito que esté con él una persona Los demás ya podéis ir saliendo por piernas Normal es del hospital y una mierda Debería haberlo dicho antes Solo se puede quedar una persona por la noche Y Tsumiki no puede salir de aquí Supongo que no tenemos elección Tenemos que volver a nuestras cabañas Tienes razón, aunque nos quedemos aquí No creo que podamos ayudar mucho Ah, mierda Esto no va a acabar bien Le explicamos a Tsumiki las circunstancias Y volvimos a nuestras cabañas Son tres personas Nosotros somos tres Yo creo que cuenta O sea, yo le habría expuesto ese argumento De modo que Kusurryu y yo Somos los únicos que van a dormir esta noche en las cabañas Estoy un poco preocupado No, los que deberían estar más preocupados Son los que no pueden salir del hospital ¿De qué sirve que me preocupe tanto? Vale, mañana iré al hospital Nada más despertarme Me siento mal por dejar sola a Tsumiki Tengo... Supongo que lo mejor que puedo hacer ahora Es intentar dormir Teatro Monokuma Buenas tardes Va a empezar la clase de cocina de Monokuma Hoy vamos a aprender a hacer Taiyaki Lo primero que vais a necesitar es... Pulpo Una máquina del tiempo, ¿qué? Habrá que viajar al pasado, a la era Meiji Para conocer a un tipo llamado Seijiro Kanbe ¿Por qué? Solía a cocinar y vender pastelitos con forma de tortuga Pero por desgracia nunca se vendieron demasiado bien Es muy importante que seas cortés y lo animes Porque estará muy decepcionado consigo mismo en ese entonces A partir de ahí, ponte serio e insiste en que intenta hacer sus pasteles Con forma de pez para que vendan mejor Ah, el Taiyaki era el pez que tiene dentro la pasta esta Sí, sí, sí Cuando eso ocurra, cocinará todo contento sus pastelitos con forma de pez Y como toque final, nombre estos pastelitos Taiyakis ¡Listos! Con eso ya has terminado de hacer tu Taiyaki Con esto acaba la clase de cocina de Monokuma Me fascina que se sepa el nombre del que inventó ese pastel tan viejo Igual no es tan viejo, pero si dice la era Meiji La era Meiji es la era de después de las guerras civiles estas Cuando se abrió el imperio, ¿no? ¿O qué? A ver, no soy un especialista en historia japonesa Pero de lo que me suena de ver anime Eh, desde el Comité Ejecutivo de Viajes Escolares de Kivokamine Queremos realizar el siguiente anuncio Buenos días, chicos Hoy tiene pinta de ser otro perfecto día tropical Así que poned buena cara y esforzados al máximo Estoy preocupado por Sumiki y los demás Me cuento antes al hotel Me levanté de la cama, salí de la cabaña al momento Y me dirigí al hospital Eh, ¿qué pronto vienes hoy? ¿Y tú qué pronto has llegado, no? Tú eres el que llega pronto Bueno, acabo de llegar ¿Qué hacemos? Aunque da poco tiempo antes de contactar con ellos Vamos a ver qué tal está con Maeda Sí, me preocupa lo que pueda pasarle ¿Preocuparme? Por lo que me preocupa ¿Por qué me preocupo por alguien como él? Pero aún así Vale, pues vamos allá Solo espero que no haya muerto nadie De verdad que espero que no haya muerto nadie Ay, Dios A ver qué ha pasado Estaba este tío aquí, qué mal rollo Ah, mira, estas son las habitaciones Les han puesto el cartelito Igual se los ha puesto Monokuma Vale Vale No, parece que haya muerto nadie por ahora, al menos Sumiki, ¿qué tal está con Maeda? Está igual No, en realidad puede que esté peor que ayer Es una puta broma Tiene el pulso extremadamente débil Puede entrar en condición crítica en cualquier momento Tan enfermo está Pero mientras ese enfermero no dejará morir a Komaeda Nunca Entiendo cómo te sientes Pero no hagas demasiados esfuerzos, ¿vale? Eh, Hinata, ya casi es hora de empezar la conexión Tenemos que ir a la recepción Sí, lo sé Después de que me recordaran que no puedo hacer nada Salí de la habitación de Komaeda Vale Vamos a la recepción, pues Venga Si le hubiera dado a R, ¿habría ido a la recepción desde allí o...? Por curiosidad Vale La señal está parpadeando Parece que nos están esperando Empecemos la conexión cuanto antes Sí, tienes razón Vale Pulse el botón debajo de la luz y el monitor se iluminó al momento Parece que la cámara y el monitor se han conectado sin problemas No tardó en aparecer una cara familiar al otro lado del monitor ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Se ve mi cara bonita? Sí, te veo perfectamente En este lado también, se os peguen esas caras de zombis que tenéis Quizás sea mejor que les cuente a los demás el estado de Komaeda Oye, ¿estás tú solo ahí? No, estamos todos menos a Yonji ¿Le ha pasado algo a esa Yonji? Parece que todos somos enemigos aberrantes ante los ojos de esa cobarde Se han cerrado en su habitación Os ha dicho desde su puerta que no va a salir hasta que se haya curado la desesperatitis Está tomando precauciones con todos los demás, incluso en el motel Igual ya ha pillado la de la cobardía Parece que ellos también tienen sus... Parece que ellos también tienen sus problemas ¿Vosotros qué tal? ¿Os las arregláis bien? Verás, ahora que preguntas A decir verdad, el estado de Komaeda es muy peligroso ¡Ya sabemos todo lo peligroso que es! No, no es eso, se está debatiendo entre la vida y la muerte ¿Qué has dicho? Pero se va a recuperar, ¿verdad? ¡Komaeda va a mejorar! Primero Nida y ahora Komaeda, ¡vaya ganancia! Bueno, por ahora no podemos estar seguros ¡No estás seguros! ¡Eso es posible! Bueno, a mí, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué ir al hospital podría ser peligroso? Ya ni que ni siquiera yo sé lo que está pasando ahí ¡Eres un robot! Me estás empezando a cabrear ¿Por qué va a preocuparse un estúpido muñeco de peluche por una enfermedad? ¡No me disculpo! ¡Por favor, no me discrimines! No es cuestión de... A ver, es una discriminación lógica, a ti no te afecta La desesperatitis es horrible Es una enfermedad que puede destruir esta isla ¿Será lo que la destruyó para empezar? ¿Será lo que destruyó el mundo? Y por eso se encerraron en el... En el colegio este... En fin Así que hasta que sepamos cómo lidiar con ella me quedaré en este lado Kusurio cortó la conexión sin darme tiempo para responder a Monomi ¡Peluche a los cojones! ¡Ya me estén cabronando! ¡Mierda! Me voy fuera a ver si se me pasa Kusurio casi escupió esas palabras antes de salir Bueno, ahora lo único que puedo hacer es esperar Tener paciencia y esperar a que cambie la situación Para mejor, claro De modo que esperamos pacientemente Lo único que podíamos hacer era tener paciencia y esperar Y eso hicimos Y a propósito, ¿por qué no me puedo relajar en un hospital? Me pasaba de un lado al otro de la recepción Kusurio entraba y salía todo el rato del hospital Y el tiempo pasaba Estamos perdiendo además un montón de días esos Que tenía la especie de bomba rara del... Del parque Jabberwock Eh, aquí un anuncio del comité de excursiones De la Academia Equipo Camino Son las 10 Por favor, volved a vuestras cabañas y relajaos Dejad que os vente el sueño con el sonido del océano de fondo Bien, que tengáis dulces sueños Buenas noches Parece que se han saltado el día entero y se han hecho de noche de repente Ya que soy sola de la transmisión de esta noche Que deberíamos volver a nuestras cabañas cuando termine Aunque estoy hasta los huevos de ir y venir cada día Pero, ¿podemos pasar a ver a Comaeda otra vez antes de irnos? No, si quieres Yo me hago cargo de la transmisión No creo que nos vayan a decir nada nuevo Me las puedo arreglar solo Entonces te lo dejo a ti Vale Espero no encontrarme alguna mierda ahora, sinceramente ¡Hostia! ¡Qué mal rollo, coño! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hostias! ¿Pero qué? ¡Mioda! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Necesitas descansar! ¡Hostia! Bueno, he empezado a aburrirme de no hacer nada más que dormir Además, dormido todo el rato no consigo nada Así que esperaba poder ayudarte en alguna cosa Pero es mejor que siga durmiendo, ¿correcto? Sí, sigue descansando Lo mejor que puedes hacer para ayudar es curarte ¡Me han entendido! ¿Le habrá usado el asesino? Aprovechando el hecho de que va a contar todo lo que... ¡Oh, Dios! ¡Le asusta un poco! ¡Espero que mejore pronto! ¿Puedo ver cómo está ella? Ajá Pensaba que no me iban a dejar Por eso no había venido hasta ahora Pobrecita Está toda triste ¡Ya es otra vez de noche! ¡Está muy oscuro! ¡Tengo miedo! ¡Me van a comer los fantasmas! ¡Oh, Dios mío! Normalmente o Wari diría algo así como Voy a darles una paliza a esos fantasmas Comportarse así no es propio de ella Pobrecita, en serio Vale, hay un montón de plátanos Pero... Es como un plant... Una planta pequeñita De la que salen muchos plátanos ¿Eso puede pasar? O sea, puede... Puede... Puede una planta tan... No, ¿verdad? O sea, sé que cortan muchas cosas A los árboles de las bananas Y después los... Y después los... Replantan como con solo el tallo de la raíz El tallo de la raíz El corazón de la raíz Y eso vuelve a echar más raíces Y un tallo nuevo y tal Pero no es tan pequeñito lo que he echado Sí, no tengo ni idea Parece una habitación abierta No creo que haya nadie dentro Yo lo investigaría todo Porque esto pinta Que va a haber una mierda ahora mismo Que no... Que no puedo con ello Pero bueno Vamos allá Vale Chumiki está tan centrada En cuidar de Komaeda Que ni siquiera se ha dado cuenta De que ha entrado ¿Ha estado aquí con él todo este tiempo? Oye, Chumiki Oye, Chumiki ¡No jodas! Ni siquiera responde Por más que lo intento Está de espaldas a mí Centrada en cuidar de Komaeda Pero no estará Me asume por encima Del hombro de Chumiki Y dije Oye, Chumiki ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Por fin me has visto! ¡Ah, no me hagas esos asustos! ¡Por favor, casi me mojo! ¡Joder, nena! Me da mal que no está muerta ¿Mojarse? ¡Ah, has venido a ver a Komaeda! Quería ver qué tal está Pero tú también pareces muy cansada ¿No deberías descansar un poco? Espero no estar equivocada Me daría mucha vergüenza Pero... Por casualidad ¿Estás preocupado por mí? Pues sí, lo estoy ¡Ah, muchas gracias! Recordar este momento Hasta el día en que me muera ¡Eh! Ya empiezo a recuperar las energías Ahora puedo seguir cuidando de Komaeda Espero que haya entendido lo que he dicho Pero se está esforzando tanto Que no quiero molestar Eso era lo que pensaba Así que no dije nada Y volví a la recepción ¿Qué tal la transmisión? Bueno, ¿qué tal está Komaeda? Me preocupa más Sumiki que Komaeda Parece que no ha dormido nada Eso significa que Komaeda tampoco está bien ¿Por aquí todo bien? ¿Habéis terminado la transmisión? Era lo que me esperaba Hemos acabado rápido No tenían nada nuevo que contar Parece que están buscando una cura Pero no están avanzando a nada Así que seguimos sin resultados en ambas partes En fin, esperemos que mañana sea distinto Pues sí Igual debería haber vuelto a ver a mi Oda En fin Volvimos a nuestras cabañas Con la pesada carga de la depresión A nuestras espaldas Tenía tantas preocupaciones encima Que un suspiro no era suficiente Y cuanto más lo pensaba Más me hundía en aquel pozo sin fondo Del que no podía escapar Será mejor que no lo piense mucho Lo mejor que puedo hacer es dormirme Y mañana lo primero que tengo que hacer Es ir al hospital otra vez Me lo repetía una y otra vez Mientras volvía a suspirar Y cerré lentamente los ojos De la nada empezó a tomar forma Una escena borrosa Surgió lentamente De lo más profundo de mi conciencia Era borroso Sí, eso había oído Como una acuarela flotando en el agua Despacio y borroso ¿Estoy recordando por fin La vida en la academia? Es un aula de instituto Un aula que he visto antes Pero las aulas de la academia Kivogamine no eran así Pero no sé de dónde Puedo oír voces Alguien está hablando ¿Lo has oído? ¿No es increíble? Por lo visto le han aceptado A la academia Kivogamine Vale, esto fue antes de ir ¿De verdad que es tan excepcional? Eso es ruido Estoy mirando distraídamente por la ventana Fingiendo que no les escucho No quiero escuchar O sea, mi talento es algo De lo que avergonzarse, ¿o qué? Pero aunque intento no escuchar Los ruidos entran en mis oídos ¿No lo sabes? ¿No qué? Por lo visto no hace falta ser excepcional Para entrar a la academia Kivogamine Pero esa academia solo recluta A los estudiantes más excepcionales del mundo ¿Verdad? Quería taparme los oídos Quería correr Al lugar en el que me merezco estar Aquí no Espera, entonces yo soy El estudiante afortunado definitivo Y como a Eda nos ha estado mintiendo Todo este tiempo Al lugar en el que tengo confianza en mí mismo Vaya, no sabía que se podía hacer eso Entonces él también Evidentemente Hombre, no tiene ningún talento especial Que le pueda interesar a la academia Kivogamine No es más Que un tipo normal y corriente De los que encuentras en cualquier sitio O sea que no soy Ni el Ni el de la suerte Simplemente es Que ahora Que ahora permiten entrar a gente Que no es especial Por no discriminar O que Hasta ahí llegó lo políticamente correcto Una academia hecha específicamente Para lo excepcional A traer a gente que no es excepcional O acaso soy excepcionalmente corriente Porque no sé yo si Bueno, soñar es gratis Pero no los cheques Que tienen que firmar algunos padres Oh, entonces simplemente soy alguien De una familia rica Y mis padres me pagaron la Dejadme en paz Yo solo Solo quiero convertirme en alguien Que tenga confianza en sí mismo ¿Pero esto qué es? ¿De quién están hablando? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Quién soy? Teatro Monokuma ¿Sabéis que hablar de un fracaso personal Es una buena forma de romper el hielo Cuando conocéis a gente nueva? Así que voy a contarte Un fracaso personal mío En el mundo salvaje en el que vivo La popularidad es símbolo de poder Es por eso que decidí escribir Una carta de amor falsa para mí mismo Y así poder presumir ante los demás Estás de coña Me puse a restregárselo a un amigo mío Pero por desgracia Lo único que tenía era el sobre Cuando mi amigo me pidió ver la carta en sí Que estaba sin escribir Me metí en un buen merengenal Así que le enseñé un folio en blanco Y le dije esto Esta carta ha sido escrita con tinta especial Solo aquellos elegidos por Dios pueden verla Cuando le dije eso se puso en plan ¡Qué carta de amor tan apasionada! Pero las cosas empezaron a torcerse a partir de ahí La gente que teníamos cerca empezó a elogiarle Porque creía que podía leer la carta de verdad Y entonces él se puso a acaparrar la atención de todos Diciendo que era un enviado del señor Y hasta llegó a ser adorado por la sociedad Ahora utiliza a sus seguidores Para vender jarrones de imitación Y sacarse un dinerillo Se convirtió en multimillonario Por esta bocaza mía ¡Qué desgracia! ¡Qué fracaso tan atroz! Ese es mi fracaso personal ¿Qué te ha parecido? ¿Se ha roto el hielo? Ya que me has escuchado ¿Quieres comprar este jarrón? ¡No me digas que tú eras el... Está súper solicitado Pero a ti te haré un precio especial Porque me has caído muy bien ¡Qué hijo de puta! ¡Ay, Dios! Vale Ya es de día Pero por algún motivo Noto el cuerpo pesado No solo eso También noto algo blando y muy caliente Espera ¡Un momento! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué está aquí? O sea, ¿se ha vuelto irresponsable al enfermar o qué? No para No haces cosquillas ¡Sumiki otra vez! ¡Aparta! ¡Muévete! No puedo respirar Ahora que estás quieto Por fin puedo descansar ¿Qué cojones? Espera ¡Ah! ¡Otra vez la cionosis! ¿Qué te ha pasado? ¡Hinata! ¡Por favor! ¡Dime algo! ¿Qué cojones? ¡He recuperado la consciencia! Me alegró tanto Pensé que habías muerto asfixiado ¡Sumiki! ¿Por qué? ¿A qué has venido? Aún no han emitido el anuncio de Monokuma ¿Y ahora qué lo dices? He venido aquí para despertarte Pero creo que me he quedado dormida por accidente Sí, por accidente, mis huevos ¿Qué tipo de accidente es ese? Pero tengo buenas noticias Verás, como Eda ya está estable ¿De verdad? Y vine corriendo para avisaros Pero la habitación de Kosorio estaba cerrada Ah, claro Mi cerrojo sigue roto Gracias, mi oda Bueno, tienes que venir rápido ¡Komaeda puede salvarse! Sí, he entendido Vale Me vestí todo lo rápido que pude Y acompañé a Sumiki al hospital Aunque no entendía Por qué merecía la pena Preocuparse tanto por alguien como Komaeda Bueno, lo mejor era no pensarlo demasiado Espero que al llegar no haya pasado nada Komaeda está en su habitación Por favor, date prisa para ir a verle Vale Ay, Dios ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Con qué me voy a encontrar? Joder, qué mal rollo Me da que aparezcan siempre delante de mí No puedo entrar en ningún lado que no sea... La habitación... ¡Oh! Vale Tenía que acercarme más Amigo ha metido el anuncio de Manokuma Así que seguro que Miedo sigue durmiendo ¡Oh! Pero no sé si es verdad o no Lo siento Le siento Permiso Pero puede ser malo que le despertemos Por favor, ve primero a ver a Komaeda Vale ¡Uy! Perdón Pensé que Komaeda estaba la tercera Perdón, 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 perdón Perdón Vale ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh! Está de pie Ahí vi a Komaeda Que había conseguido sentarse en la cama Komaeda, me hallas Y no te he venido a ver cómo estás Las gemelas Mioda están cantando Ya veo Mioda era un dueto musical ¡Las Verónicas! ¿Qué? ¿Se supone que ya está curado? No, está Está sin riesgo de muerte, ¿no? No está curado del todo Solo se ha recuperado de su condición crítica Estaba aprovechando sus cualidades De gemelas Y se aparecían ante mí Por turnos Lo que significa Que en esta isla Somos 17 personas ¡Las Verónicas! ¡Esa era la respuesta! Después de ver esto Lo mejor habría sido Lo mejor habría sido Que me hubiera quedado callado más tiempo Que se hubiera quedado callado más tiempo Me alegro tanto Estoy muy contenta De que Komaeda haya recobrado la conciencia ¡Me alegro tanto! Me siento mareada Todo me da vueltas No deberías irte a descansar Le has estado cuidando sin dormir nada ¿Verdad? Manas, insisto Subiré a la sala de descanso Seguro que tú también estás exhausto Intenta descansar un rato en la recepción Sí, eso haré Bueno, es de día Pero buenas noches Tsumiki salió de la habitación Tambaleándose Se nota que está agotada Pero lo entiendo Se ha quedado dormida Cuando se suponía que venía a despertarme Estoy a solas con Hinata No soporto estar en la misma habitación que tú No te preocupes Ya me voy Pero eso es una mentira Así que le encanta Tú céntrate en curarte De esa enfermedad asquerosa Sí, eso Vete No quiero volver a ver tu cara nunca Pero, exacto Eso significa que en realidad Sinceramente le gusto ¿O qué? No, no entiendo Bueno Pronto emitirán el anuncio de Monokuma Debería ir a la recepción Para preparar la transmisión Vale ¿Estará Kikusurrio ahora? Aún no ¿Eh? La luz de la cámara de vigilancia Está parpadeando Qué raro Todavía no es la hora de la transmisión Eso es que ha pasado algo Oh, oh Si la luz brilla Es que está recibiendo una transmisión De la otra cámara, ¿no? Pero todavía es muy pronto Todavía no han emitido La anunción de Monokuma Puede que sea urgente Si es eso No puedo hacerles esperar Hasta que llegue Kikusurrio Muy bien Voy a recibir la transmisión Aunque esté yo solo Extendí el brazo Y pulsé el botón de recepción En la cámara de vigilancia ¡Hostias! ¿Eh? ¿Qué es esto? No entendía nada ¿Qué estaba pasando en la sala de música? Y entonces ocurrió No jodas ¿Pero quién? ¿Es Souda? Ese pelo solo podría ser suyo ¿Verdad? Vi una silueta Entrar lentamente Por uno de los lados De la pantalla Al verla Me entraron escalofríos Como si me hubieran metido hielo Por dentro de la ropa Había una persona Con camisón de hospital Y una bolsa en la cabeza ¿Pero qué? Levanté la voz Asustado Y la persona del camisón Comenzó a moverse lentamente ¿Qué rayos? Y subió la escalera Despacio Muy despacio Subió los peldaños ¿Tengo alguna garantía De que esto esté ocurriendo ahora? Cogió la cuerda Que colgaba del techo Esto es una broma Y en ese momento ¿Eh? La pantalla quedó negra Probablemente porque la vela La única fuente de luz Se había apagado ¿Eh? Por más que gritaba Nadie me respondía Desde la oscuridad Al otro lado del monitor Vale Nos están engañando Alguien grabó eso En otro momento Y ya está muerto La persona Que va a estar muerta En cuanto lleguemos allí Ya está muerta Y tiene que ser O bien Mioda O bien Ogwari No puede ser como Aeda Porque a él lo acabamos De ver ahora ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios es esto pasando? No, eso no importa Tengo que Tengo que hacer algo al respecto Todavía puedo llegar a tiempo Tengo que ir corriendo A la sala de música Salí corriendo del hospital En dirección a la sala de música ¿De dónde venía la transmisión? Tenías que haberla avisado Para que haya más testigos Tío Mal, 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 mal Esto es una trampa Esto es una trampa Eh, aquí han anunciado El comité de excursiones De la Academia Equipo Camine Buenos días, chicos Hoy tiene pinta de ser Otro perfecto día tropical Así que poned buena cara Y exportarás al máximo Me cago en la puta Esto es una trampa Como la copa de un pino No está ocurriendo ahora Ocurrió por la noche Y esto era una grabación Casi, casi, casi seguro Se acaba de emitir La denuncia de Manokuma Y si no es una grabación Es una reactuación del evento ¿Sabéis? Bueno, del evento A ver Me refiero Que ya está muerto ahí Detrás de las cortinas o algo Y que alguien ha fingido Que se iba a matar Y entonces ha cortado la imagen Cusurrió no tardará en llegar Pero no tengo tiempo No puedo esperarle Tengo que ir a la sala de música La sala de música Estaba justo detrás de esto ¿No es cierto? Sí, porque además No tenía mucho alcance El... Titi Typhoon Sala de música Aparcamiento Pero ¿Quién ha podido intentar Cometer un crimen de esa forma? Por favor, dime que he llegado a tiempo Este entra rezando en la sala de música Con el corazón en un puño Pero lo había olvidado por completo En esta isla Rezar no sirve de nada Bueno, fuera de la isla tampoco, pero No, tío No, no co... Espera ¿Ese es Sumiki? Pero no puede... No puede ser Sumiki, pero... Tiene que ser mi Oda, entonces ¡Es mi Oda! Es mi Oda Porque tiene el pelo un poco morado He llegado tarde ¿Qué demonios es esto? Hacía mucho calor en la sala de música Y no pude evitar gritar ¿Aire caliente? ¿Por qué hace tanto calor? El aire está muy caliente dentro de la sala de música Es por culpa de... Del fuego de ahí Y el aire caliente sirve Para evitar una buena diagnosis De la hora de la muerte Esto ocurrió por la noche Poco después de irme yo No, no es momento de preocuparse por eso Pero la única persona que se quedó allí Se supone que fue Sumiki Pero ella no tiene pinta de... Lo importante es ¿Por qué no viene nadie? ¿Qué están haciendo? Espera, ¿y el anuncio De descubrimiento de cadáver? Es verdad Todavía no ha sonado el anuncio Por eso los demás no lo saben Entonces tengo que darme prisa Ir a buscar a los demás El motel está cerca de aquí Seguro que los que están aquí Pueden ayudarme ¡Tengo que darme prisa! Por cierto, esa vela No se ha consumido, ¿verdad? Corrí hacia el... Se pudo apagar de otra forma Pero ya sabéis Aquí no había viento ¿Cómo se apagó? Corrí hacia el motel Todo lo rápido que pude Intentando no tropezarme ¡Que salga alguien! ¡Quién sea! Tan pronto como llegué al motel Empecé a gritar Pediendo ayuda Me estaba preguntando ¿Quién era el responsable De este infernal alboroto? Y eres tú ¡Tatanaka! ¡Ha ocurrido algo horrible! No me digas Que pretendes extender Las bacterias patógenas Para hacernos caer a todos contigo Jamás te lo permitiré Si quieres pasar por aquí Primero habrás de derrotarme ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún problema? Está previo de luchar Es peor que un problema ¡Hay un cadáver! ¿Eh? ¿No me has oído? ¡Hemos encontrado un cuerpo! ¿Qué cuerpo? ¡Ya! Podría ser que intentes Hacernos creer una mentira Para confundirnos Al igual que Komaeda Me hace mucha gracia Que la voz de Monomi Es más masculina Que la de Monokuma ¿Os imagináis que Que mi teoría De que sí que es uno Del grupo original Sea cierta? Pero que sea el propio El propio Naegi Tendría coña Podría ser que intentes Hacernos creer una mentira Para confundirnos Al igual que Komaeda Pero no veo por qué Naegi Se va a comportar De forma tan femenina ¡Espera! ¿Hinata es verdad? Pues claro No es evidente Nanami Eres consciente De la condición De Komaeda Este monstruo Presenta los mismos Síntomas que él Pero no hay motivo Para no ir a comprobarlo Al fin y al cabo Si Hino Te está diciendo la verdad Significa que ha vuelto A ocurrir ¿Verdad? ¡Un asesinato! Si es verdad Tenemos que comprobarlo En tal caso No os detendré Yo cumpliré Mi cometido En este lugar Vosotros Y delante No tenéis De qué preocuparos Pues os alcanzaré Sin dificultad Eso suena A últimas palabras Nanami ¿Puedes venir? Nanami ¿Puedes venir? Sí Tenemos que darnos prisa Vale Vamos allá Pues rápidamente ¿Os imagináis que al volver Ya no haya nada? Uh Ahí me habrían jodido Me habrían hecho la 314 absoluta ¡A Hinata! Tomiki ¿Qué haces aquí? ¡Hasta tiempo! Tienes que ayudarnos Hinata ¿Ayudaros? Hinata Parece que viene alguien por allí Hinata y Nanami ¿Qué estáis haciendo aquí? Pero espera Si vosotros dos Habéis visto el cuerpo Y yo también Y no ha saltado Si ellos dos han visto el cuerpo Y yo también Y no ha saltado La alerta De descubrimiento del cuerpo Eso significa que ahora mismo La norma activa es Que el que El asesino vea el cadáver No activa La alerta de cuerpo Y eso quiere decir Que uno de nosotros 3 Es el asesino Yo sé que yo no fui Así que solo han podido ser Ellos dos Y la verdad es que no quería Que ninguno de ellos dos Matase a nadie Hinata y Nanami ¿Qué estáis haciendo aquí? Ah, perdón Hinata y Nanami ¿Qué estáis haciendo aquí? Kosurio ¿Por qué estás aquí tú también? ¿Tú qué crees? Estoy buscando a mi Oda Ah, solo saben que escapó Vale Vale, menos mal Ah, mierda Pero ahora que somos 4 Sonarásios y Ñish No quería que fuese Pero ya puestos Por lo menos confirmarlo Buscando a mi Oda ¿Me fui a descansar En la sala de descanso Pero antes puse a ver Los demás pacientes Y mi Oda No estaba en el hospital ¿Eh? Así que lo que decía Hinata Tenemos que darnos prisa ¿Eh? ¿Dónde vamos? A la sala de música No pregunte si sígueme ¿A la sala de música? Mi Oda está ahí Vale Eh... Ahí está el botón Se está Se ha hecho de noche ya Y no veo mi propio teclado Ay Dios Ay Dios La herida no se me ha cerrado del todo No me hagas correr tanto Mi Oda está dentro La única forma de saberlo Es entrar y confirmar Si el cuerpo horcado Es el de Mi Oda Y solo hay una forma de saberlo Quiero ver lo que tienen que decir Antes de Tengo un mal presentimiento Pero a lo mejor Me estoy preocupando demasiado No, no, no es No es eso Ya que me has hecho correr hasta aquí Espero que adentro Hay algo que merezca la pena Vamos Aprete los dientes Y lleve la mano a la puerta ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Por qué está cerrada? No tiene sentido Así entro hace solo unos minutos Entonces buscamos otra entrada Esta es la única entrada En la sala de música No hay ventanas Ni nada parecida Por donde podemos entrar La hay que tirar abajo Pero ¿Por qué está cerrada? Yo tampoco lo entiendo Pero si no se abre Lo único que podemos hacer Es abrirle a la fuerza Tú no, tío Que te vas a morir aquí Pero no sé si vamos a poder De nosotros cuatro Somos dos chicas ¿Sabes? Y uno está herido Y el otro es Hinata Me ha gustado el insulto Porque sí No importa que podamos O no podamos Hay que intentarlo Vamos Tenemos que hacer fuerza Todos a la vez Una, dos Y tres A la señal de Cusurrio Envestimos la puerta Con todas nuestras fuerzas La puerta se ha movido A lo mejor no era tan difícil Sí, incluso con dos chicas Y con Hinata ¡Ey! Venga, una vez más A la señal de Cusurrio Volvimos a embestir Contra la puerta Zaska se ha abierto Vale, ¿Quién la cerró y cómo? Fue como el final De una actuación En directo Ese momento de silencio Antes de que los aplausos Del público Inunden el escenario Aunque algo me dice Que no va a haber aplausos aquí Y unos minutos después En silencio Se halló un grito Una bolsa con la cara De Monomi ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué cojones? Eso no estaba aquí antes Oh, sí Yo no Al menos yo no lo vi Había Algo más que un cuerpo colgado Estaban las A lo mejor estaban Oh, mierda No me acuerdo Y si no me acuerdo Sería trampa Comprobarlo después Pero A lo mejor estaban las Las cortinas movidas O algo así Ostras A ver Todos podéis volver atrás ¿No? Entonces Lo sabréis Pero No tengo ni idea De si Si ya estaba aquí Y algo ocultaba el cuerpo O si Había algo más Que un cuerpo colgado Había otro cuerpo más El cuerpo atado De Sionji Juraría que antes No estaba esto aquí Capítulo 3 Mientras perdure El olor a mar Días atípicos Hostia puta Colega Hostia puta Vale Puedo Chao